Asnächstes spricht Dr. Lanzi Narena von der Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende und von der Kommunistischen Partei Chiles. Übersetzt wird sie von Maren von unserer Gruppe Frente Unido América Latina. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, vamos a refrescar la memoria. La primera vez que protestamos frente a la Embajada de los Estados Unidos fue en enero del 2019, cuando el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó estaba al frente de quienes intentaban invadir Venezuela a través de Cúcuta, Colombia, con grupos paramilitares. Mientras Estados Unidos intensificaba sus ataques contra Venezuela, en particular contra el sistema eléctrico nacional y la industria petrolera, imponiendo un bloqueo total al país y un sabotaje internacional. Compañeros y Compañeros, lasst uns unser Gedächtnis auffrischen. Das erste Mal haben wir im Januar 2019 vor der US-Botschaft protestiert, als der selbsternannte sogenannte Interimspräsident Juan Guaidó diejenigen anführte, die versuchten, Entschuldigung, die versuchten, mit paramilitärischen Gruppen über Cúcuta, Kolumbien, in Venezuela einzuwaarschieren. Entschuldigung. Während die Vereinigten Staaten ihre Angriffe gegen Venezuela, insbesondere gegen das nationale Elektrizitätssystem SEN und die Ölindustrie intensivierten und eine totale Blockade des Landes und internationale Sabotage verhängten. Und dieovatürkische und die Venegratis und die Venegratis an uns herzlichen Dank den Wens-Botschaften die Venegratis der Venegratis der Venegratis als Präsidenten der Venegratis von Nikolás Maduro Moros para un nuevo periodo constitucional 2025-2031, denunciando al mismo tiempo los intentos irresponsables de recurrir a la violencia y a la desestabilización con el objetivo de producir un golpe en Venezuela. Venezuela es la amenaza de la derecha venezolana e internacional, Estados Unidos y la Unión Europea que tienen el fin de revertir la historia de progreso social en Venezuela y poder apoderarse de las riquezas naturales del país. ¡Fuego a las manos de Venezuela! Und heute unterstützen und beglückwünschen wir erneut das venezolanische Volk nach den Präsidentschaftswahlen vom Sonntag, den 28. Juli 2024, mit denen Nicolas Maduro Moros als Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela für eine neue Verfassungsperiode 2025-2031 als Sieger hervorging. Gleichzeitig verurteilen wir die unverantwortlichen Versuche der Gewalt und der Destabilisierung mit dem Ziel, einen Staatsstreich in Venezuela beizuführen. Dies ist die Drohung der venezolanischen und internationalen Rechten, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, um die Geschichte des sozialen Fortschritts in Venezuela umzukehren und sich des Reichtums des Landes belächtigen zu können. Hände weg von Venezuela! Tras los fracasos de la oposición venezolana, decidió buscar otra nueva estrategia para disputarle el poder a Maduro y ponerla en práctica en las elecciones del 2024. Han repetido hasta la saciedad que en Venezuela no hay democracia y han desconocido la labor del Consejo Nacional Electoral. Desde el triunfo de Hugo Chávez Frías en 1998 no ha habido una elección en que la oposición no haya acusado de fraude al Consejo Nacional Electoral. ¡Exto no hay nuevo! Nach den bisherigen Misserfolgen der venezolanischen Opposition hat sie beschlossen, eine neue Strategie zu suchen, um Maduro die Macht streitig zu machen und hat für diese, für die Wahlen im Jahr 2024 in Gang gesetzt. Sie haben bis zum Überdruss wiederholt, dass es in Venezuela keine Demokratie gibt und sie haben die Arbeit des Nationalen Wahlrats ignoriert. Seit dem Triumph von Hugo Chávez Frías im Jahre 1998 hat es keine Wahl gegeben, bei der die Opposition den Nationalen Wahlrat nicht des Betrugs bezichtigt hat. Dies ist nicht neu. Ohio han intentado vender la denuncia de fraude a las pocas horas del cierre de las urnas de estas elecciones. Pero la única manera de hacer fraude ha estado en manos de la oposición donde los mecanismos de la inteligencia artificial han sido el arma utilizada para intentar revertir las tulecciones. No lo consiguieron. Desataron acciones violentas de los denominados comanditos de la derecha venezolana en la ciudad capital y otros puntos del país. La virulencia del mundo, las redes sociales con expresión de odio e intolerancia política contra el chavismo. La virulencia del mundo, las redes sociales con expresión de odio e intolerancia política contra el chavismo. La virulencia del mundo, las redes sociales con expresión de odio y la intolerancia política contra el chavismo. Pero estas acciones han sido detenidas por el pueblo venezolano, movilizado porque la permanencia del legado del comandante Hugo Chávez siguen presentes en el pueblo venezolano, en los pueblos de nuestra América Latina y del mundo. ¡Fuera las manos de Venezuela! No hay ningún otro país que esté sometido a un control internacional. Un control internacional tan grande con signos de golpismo y violencia, lo que tenta contra su soberanía y no se puede aguantar. Pero sufrió una derrota cuando el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, no consiguió una resolución injerencista sobre el proceso electoral en Venezuela. Gracias a la posición, abstención o ausencia de representantes de gobiernos latinoamericanos que no se prestaron para esta manipulación. Es gibt kein anderes Land, das einer so starken internationalen Kontrolle mit Anzeichen von Staatstreich und Gewalt unterworfen ist, was die venezolanische Souveränität gefährdet. Aber sie erlebten eine Niederlage, als der ständige Rat der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, eine Resolution zur Einmischung in den Wahlprozessen Venezuela nicht verabschiedete. Dank der Opposition, der Stimmenthaltung oder der Abwesenheit von Vertretern lateinamerikanischer Regierungen, die sich dieser Manipulation nicht beugen wollten. Jimmy Carter, atestiguaba en el 2012, que la transparencia del sistema electoral venezolano se verifica tanto electrónicamente como en el papel, siendo la mejor del mundo. Hoy, el centro Carter, con sede en Atlanta, declaraba, dos puntos, la elección presidencial de Venezuela del 2024 no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democracia. Argumento, compañeros y compañeras, que ha servido para atacar al gobierno de Venezuela. Jimmy Carter bescheinigte 2012, dass die Transparenz des venezolanischen Wahlsystems sowohl elektronisch als auch auf Papier überprüft wird und das Beste der Welt sei. Heute erklärt das in Atlanta ansässige Carter Center, die Präsidentschaftswahlen 2024 in Venezuela entsprachen nicht den internationalen Parametern und Standards für die Integrität der Wahlen und können nicht als demokratisch angesehen werden. Ein Argument, mit dem die venezolanische Regierung angegriffen wurde. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antonia Blinken, emitió un comunicado este jueves pasado en el que aseguraba que Washington concluye que el opositor Edmundo González fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Y esto no puede ser de otra manera, compañeros, ya que el candidato de la derecha venezolana ha tenido fuertes vinculaciones con los gobiernos de los Estados Unidos. Edmundo González Urrutia apareció mencionado en los documentos desclasificados de la CIA en febrero del 2009. Como coordinador y ejecutor de la operación Centauro cuando era primer secretario de la Embajada de Venezuela en El Salvador. Que llevó a cabo el asesinato de religiosos ejecutados por el ejército salvadoreño y los escuadrones de la muerte. El candidato de los Estados Unidos, el candidato de los Estados Unidos, el candidato de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Y el candidato de los Estados Unidos, el candidato de los Estados Unidos, el candidato de la Venezuela en la política de la Venezuela. Edmundo González Urrutia wurde in freigegebenen CIA-Dokumenten im Februar 2009 als Koordinator und Ausführender der Operation Centauro erwähnt. Als er erster Sekretär der venezolanischen Botschaft in El Salvador war, die zur Ermordung von katholischen Priestern führte, die von der salvadorianischen Armee und den Todesschwadronen hingerichtet wurden. Siehe das bergene Gesicht von Edmundo González in kubadebatte.cu Wir fordern gerechtigkeit für diese Morde. Exigimos justicia por esos asesinatos en El Salvador. Más de 100 organizaciones sociales y políticas de 107 países contradicen las declaraciones del imperialismo y la derecha internacional. Celebraron el proceso electoral democrático del 28 de julio, reconocieron la labor del Consejo Nacional Electoral y sus resultados, llamando a condenar la violencia promovida y generada por la ultraderecha venezolana, derecha internacional y imperialismo. ¡Gracias! Desde la victoria electoral del comandante Hugo Chávez en diciembre de 1999, Venezuela ha celebrado 35 elecciones en 24 años, incluido un referendo sobre la nueva constitución. Y en esta votación del 28 de julio había diez candidatos a presidentes, lo que demuestra lo democrático del proceso electoral en Venezuela. ¡Fuera de las manos de Venezuela! ¡Fuera de las manos! El plan de gobierno del mundo González Urrutia y María Corina Machado. El plan de monte azul se movilizará, desde el salar ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el tabaco irá. La patria cubrirá su paso ya, al dulce por venir. De pie cantar, el pueblo va a romper, millones ya imponen la verdad. De cero y sol, nadie levanta yo, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Con mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido.